Elberto quejándose Me llega al pincho y me dice como así se va a editar una loca estúpida weón ¡Ay! ¡No me lo voy a soportar! Es que no weón ¿Qué mierda se cree weón? ¿Qué crees? Fuente de unos choros acá weón a robarle weón No joda puta ¿Uno puede ser un poco más amable? No, quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir ¿Qué tamaño weón? La próxima vez traigo mi zapatilla con el del gilón ¿Qué diablos? Palitoque Pero no te voy a explicar Lo que pasa es que estamos zampados y queríamos hacerle amor a nuestras flacas Y están jateando y nos están mandando la mierda Y el perro el gordo está zampado porque su flaca no le ha querido soltar la vagina Y el perro está que el gordo está que el gordo está que el pene está que A veces agua No son tablas de ceros Es el pene del gordo Entonces este... Y mi flaca también se ha puesto atorrentada Me dijo No sexo, no sexo, no sexo me he hecho Tu flaca se ha puesto No, pero sin escándalo Pero lo pejo de loco Jimena se ha puesto sin importado A mi me importa si se levanta Carmen Estás loco Se levanta Carmen pues se levanta mi vieja Estás loco Gordo Gordo Me muestras tu pene Voy a hacer el pene del gordo Pene del gordo No el pene del gordo te muestras a ti como pegarse la boca Bueno perro Te dejamos porque... Oye me toca ser pasivo así que tengo que abrir el culo Este... Más bien voy a buscar mis quebes que son este... Ya tu sabes Ya tu sabes Tu, 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 tu Tu, 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 tu Bueno una despedida pa' el... Gordo Despídete del perro que... Va a... Va a hacer el amor Chao perro Chao perro Perrito Mañana te cuento Mañana te cuento ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Mañana te cuento la película Imbécil I went... So I went dramatic And he had a comedy to the drama That I could do Si... Cuenta El gordo buscando una porno Oh, mi Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios Max Sss Ay, un hombre El perro... El Gordo que enlazo mira Perro, no te cuerdas la paga. El gordo baja bien el calzoncillo. Se ha puesto el calzoncillo su viejo también. El gordo baja bien el calzoncillo. Estamos cagados, joder. Oye, ¿quién es tu viejo? ¿Quién es tu viejo? Perro, mi viejo, mira. Miras con la tele, joder. Cuando es un pucho, como siempre, es un malboro. Y ahí estoy yo. Todo consumido. Hablando de español. Este tío Lucho. Ese es mi viejo. Si me quitas el bigote, es el viejo el gorbo. Bueno, perrito. Hasta tu morro, pede. Ya, este... Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.